La Sociedad para Combatir la Leucemia y el Linfoma, dos modalidades de cáncer en la sangre, se fundó en Estados Unidos en el 1949 y llegó a Puerto Rico en el 2005. Desde entonces, se dedican a ofrecer respaldo emocional a los pacientes, ya sea por vía telefónica o en los grupos de apoyo en el Hospital San Jorge y el Oncológico. También ofrecen asistencia económica a los diagnosticados. Yolanda Machado es voluntaria de la entidad en la isla, tras su hija ser sobreviviente del Linfoma. Hay una porción que es para ayudar al paciente, donde luego de que se hace el contacto con la fundación, ellos le envían un formulario que lo llena el oncólogo. Esta persona lo envía por correo y a vuelta de correo le entra un cheque, ¿verdad? Una cantidad para ayuda. Cuando a ti te llega la información, tiene cáncer, tiene leucemia, y tú no sabes de qué te están hablando, puedes irte a la página de internet, que es lls.org, ahí hay información en español, tienes la oportunidad de hablar con algún especialista, un doctor que te va llevando de la mano para que conozcas cuál es, qué es lo que va a pasar. La entidad tiene sus oficinas en San Juan, pero ofrece servicios a pacientes de toda la isla y ante la necesidad de aportaciones para continuar investigando en busca de la cura del cáncer en la sangre y poder continuar ayudando a pacientes diagnosticados. Un grupo de jóvenes de San Sebastián está organizando un desfile de modas que será el sábado 15 de junio en el Club Rotario de ese pueblo y lo que se recaude en la entrada será donado a la fundación. La entrada va a ser a 15 dólares, pueden entrar y van a ver tiendas, boutiques, diseñadores, y la ropa que está ahí, pues el que la quiera adquirir, la puede adquirir también. Aquí vamos a estar apoyando a los pacientes de cáncer, realmente, porque como vuelvo y lo repito, el cáncer nos toca a todos en alguna manera u otra. Para mayor información sobre la Sociedad de Leucemia y Linfoma, puede comunicarse al teléfono 787-725-2200 o vía Internet a través de la página www.lls.org.